Hola amigos, bienvenidos a este canal de Los Chivetes, les habla su conductora e invitada especial, Becky Mafra. Les voy a dejar en la descripción todas mis redes sociales. Y pues nada, suscríbanse a este canal que es 100% gratis en el botoncito rojo de acá abajo. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que me vayan a seguir. E igual en mi canal de YouTube que estoy en colaboración con mi canal de Becky Roses oficial. Así que vamos a comenzar el día de hoy con una pequeña frase. Puede que ya la conocían, pero si no la conocen no se preocupen. El sabio no dice lo que piensa, pero siempre piensa lo que dice Aristóteles. Así es, el día de hoy les voy a hablar sobre Aristóteles, sobre un filósofo científico y polímata que fue muy importante para esta sociedad. Así que comencemos. Así es amigos, les voy a dar una pequeña y breve biografía para que ustedes más o menos estén como que al tanto, estén al nivel de quién fue Aristóteles. Su verdadero nombre fue Aristóteles. Así como le escuchan, Aristóteles, ese fue su verdadero nombre que se le quedó después a Aristóteles, mejor traducido. Él fue un filósofo polímata y científico, como ya les había dicho al principio del video. Él nace en el año 384 a.C. En esta gira, Reino de Macedonia. Asimismo, él se los va, se los va, porque él muere en el año 322 a.C. en lo que es Calcis, Reino de Macedonia. Así es, obras notables que él tuvo. La más importante fue la de la metafísica, después viene la política, después viene la ética y por último la nicomaquia. Así es, fue alumno de Platón. Si no saben quién es Platón, no se preocupen, en este mismo canal que están viendo ahorita, que se tienen que suscribir, van a encontrar el video de quién fue Platón. Yo lo subí también, este, está muy bueno, buenísimo, créanme, está muy genial. Para que más o menos vayan viendo, porque los siguientes datos que les voy a dar, les van a sorprender. Bueno, él estudió en lo que fue la Academia de Atenas. Asimismo, es considerado junto con Platón el padre de la filosofía occidental, así es. Y pues sin más por el momento, ya que saben un poquito más de este rollo, les voy a hablar sobre 7 cosas que no sabías y aunque creas que sabías, no sabías de Aristóteles. ¡Comencemos! Bueno amigos, vamos a empezar con las 7 cosas que no sabías de Aristóteles y aunque crees que las sabías, no las sabías. ¡Comencemos! Su opodo era el estagirita, o mejor conocido como el filósofo. ¿Por qué el estagirita? Porque hagan de cuenta que como él nació en esta gira, el reino de Macedonia le pusieron así, el estagirita, ya que le hacían mucha, pero mucha burla. ¡Número 2! Él era extranjero, nació ahora sí en esta gira Macedonia, provocó más de un disgusto durante su estancia en Atenas, ya que mucha gente de ahí no lo quería por lo mismo de que él era extranjero. Número 3. No fue director de la academia como todos lo cuentan, no. Platón cuando muere decide dejarle la dirección, pues no a su discípulo más aventajado que era Aristóteles para entonces, sino a su sobrino, que en parte también fue por ser extranjero, no se la dejó. Si no saben quién fue su sobrino, pues fue el hijo de Potonea. Creo que los que ya vienen del video pasado de Platón me van a entender quién fue Potonea. Y pues nada, los dejo con la intriga, vayan a ver el video de Platón para que entiendan más o menos quién fue Potonea, o Potona, mejor conocida, para que entiendan quién se quedó con su escuela. Y pues nada, fundó su propia escuela él después porque dijo, ¿sabes qué, Platón? Yo fui tu alumno y todo, pero ahora yo también me quiero independizar. Entonces él fundó su propia escuela, que ahora sí que es llamada Eliseo, también ubicada en Atenas, dijo yo la voy a poner también aquí, dedicada al estudio de la astronomía, de las matemáticas y de la filosofía. Así mismo pues fue maestro de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia lo contrató como tutor de su hijo para que lo instruyera desde pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que quería que Aristóteles le enseñara todo, todo lo que él sabía a su hijo antes de cualquier cosa. Número 6. Pues fue el primer historiador de la filosofía y de hecho muchos lo conocen y algunos no, lo que fue el Corpus Aristotelicum, que es la obra más, pero más grande de la filosofía antigua. Número 7, pero no menos importante, no inventó la palabra metafísica. Fue un título que Andróminico de Rodas puso a una sección de los escritos de Aristóteles, ya que pues estos venían después de los escritos de física. Así es amigos, no lo inventó. Y pues hasta aquí fue el video de hoy amigos, espero les haya gustado muchísimo, no olviden suscribirse, dejar un comentario y de igual manera dejar un like. Nos vemos en el próximo video con otro filósofo. Nos vemos en otro video con otro filósofo que quedará como incógnito para que lo vean. Que quedará como incógnito para que lo vean. Así que no olviden suscribirse al canal, los quiero mucho y hasta la próxima.